Estamos realizando lo que son los cambios de domicilio, que ya lo habíamos realizado con anterioridad la semana pasada. Y es una jornada donde las madres pueden venir con los chicos a hacer el cambio de domicilio y mientras las madres hacen el cambio de domicilio, los chicos participan de las diferentes actividades que ha propuesto el gobierno para esta actividad. Dentro de ellos, lo que son el cambio de domicilio, puede realizar el cambio de domicilio y la CIPE. Mientras tanto, los chicos pueden entrar en la carpa, lo que están la gente de la ULP, con robótica. Y científica, pueden disfrutar. Ahí les explican más o menos lo que es robótica, juegan, juegos interdidácticos. Es bastante entretenido. Más allá tenemos con Secretaría de Deporte, lo que se han puesto dos canchas de fútbol y tenis, más los profes de secretaría para que puedan realizar deportes en dicha cancha. También está la gente del Ministerio del Campo entregando árboles frutales y forestales para los padres que se acerquen también. Es una acción interministerial, una jornada bastante linda, nos ha dado muchos resultados. La gente está muy cómoda, muy contenta. Y los chicos se divierten mientras las madres hacen los trámites. Hemos traído lo que son los kits de robótica para que los chicos puedan conocer lo que es la temática nuestra, que incluso la tienen en las escuelas primarias de toda la provincia. Entonces aquí venimos a traérselos nuevamente para que los chicos disfruten, bueno, un poquito con lo que es el viento, así que tenemos este lugar y podemos pasarlo mucho mejor.